¿Cómo se está haciendo el mejoramiento del piso? Se está haciendo el mejoramiento del piso, estamos haciendo el enrocado, ayudando lo que significa arreglando las cajas que se encuentran tanto en la caja de entrada como de salida y en las partes de los filos del reservorio. Hemos estado trabajando al momento 7 días para tratar de cumplir con el plazo que está previsto. Este plazo son de 30 días con un monto de 178 mil dólares. En el plazo establecido, nosotros como ustedes pueden ver, nosotros tenemos aproximadamente ya el 35% de avance de obra gracias al compromiso de los compañeros que están trabajando, las máquinas, el personal mismo está logrando. Estamos haciendo un trabajo que viene desde las 7 de la mañana, una jornada hasta las 6 de la tarde. Estamos bien contentos porque imagina, es una ayuda grande que nos hace el Consejo Provincial, porque antes limpiábamos a mano, ya demorábamos dos días, tres días según el personal que había o la maquinaria que nos ayudan, porque antes limpiábamos solo a mano, con las lampas, a lampazos sacábamos el lodo. Pero ahora estamos bien contentos todos los usuarios que somos de aquí, Chandehuano, porque prácticamente es una ayuda grande porque ahora ya va a estar todo más mejor, la limpieza ya no va a ser como antes ya hacíamos, y ahora hasta vamos a estar bien, bien. ¿Cómo le digo? La limpieza ya no necesita mucha gente. Ya no, imagina, es que ahora ya va a ser con semente, imagina, es que todo en el agua mismo, es que antes era solo tierra, tierra y piedra. Gracias a Dios ahora que el prefecto nos da la mano, agradezco mejor al prefecto, bueno, Curicamo, que nos ha dado una obra grande para el proyecto, que es de aquí de Guano. Aquí sembramos papas, maíz, alfalfa, alberja, cebolla, de todo se cultivamos con agüita, gracias a Dios. Contento, mi don, estoy con el agua que estamos ahorita con el proyecto.